... para la expedición Tangaroa, de Carlos Caravedo Arca, constructor de la balsa y expedicionario, del año de 1965. Es así pues, de que nos acercamos a la fecha en que la expedición Tangaroa viajó hacia la Polinesia, en el segundo tramo, ya que estamos acercándonos al día en que la balsa recorrió desde el Callao, un 26 de julio, hace 50 años, y desde las costas peruanas hasta el hombrano a lo lejos, ahora en octubre, hoy día 3, nos aproximamos a las costas de Napuca, una isla que esperaba Caravedo, acá con este modelo de la balsa, podemos apreciar como esta se sacudía con las olas y enrumbaba hacia su destino, esas islas del Pacífico, esas islas del Pacífico que venderían un poco caro su precio, como algún expedicionario, como Eric de Bicho, habiendo partido Torquedal y estrellado su bulto Tiki en la isla de Raroy, en los arrecifes, Eric de Bicho, habiendo perdido la vida en el océano y a la deriva, estrellado en la isla de Racajanga, donde moriría, y también tenemos a un William Willis, que saliera entre ellos dos, con sus Seven Sisters y llegar a Samoa, también un Edward Ingrid, que lo intentara una y dos veces, hasta que lo lograra yendo a la isla de Mataiba, es así pues que balsas como esta, que atravesaban el océano, ninguna contaba con guaras, pero la de Caravedo sí contaría con esta, con este timón prehispánico, bendecida con... con esta, en la expedición Tangaroa, que compraría a lo lejos la isla de Enabuca, y después, esas guaras, con un timón prehispánico, Carlos Caravedo Ángel, se atrevería a atravesar el océano, a cruzar sus aguas, y vislumbrar un triunfo para los sudamericanos, para los peruanos, una expedición peruana, sudamericana, que le haría nombre igual que la noruega, francés, americana, francesa, e inglesa, y checoslovaca, de una patria checo, un concertista amigo de Carlos Caravedo, es así que, llegarían a un mar picado, y ese mar picado, a muchos les cobraría temores, temores de zozobra, temores de no lograr su objetivo, es así, que, habiéndose planeado todo en Alcides Carrión, en el Lóvalo Gutiérrez, de Miraflores, Lima, Perú, traído los recursos de la dirección de Inquisidor y Pulido, construidas, en Chiquito Callao, habiéndose construido en Chiquito Callao, en los artilleros Mayolo, fue el, experto en nudos, el artesano y marino, Saturnino Luque, que construyera cuatro de las cinco balsas, o por lo menos tres, es así pues, de que Carlos Caravedo, trae sus troncos de la selva de Quevedo, de la hacienda del señor Negrete, quien le recomendaría las árboles hembra, por mayor contabilidad, si bien por un costo más módico, y por un tiempo de vida más corto de estos troncos, partiría con su radio, OX Balsa Tangaroa, operador móvil marítimo, con lo cual se comunicaría con un equipo, transistores, Helicrafters, RR150, de 15, 20, 40 y 80 metros, de onda, y es así que, recorrería el océano, sería bendecido por su madre, quien le permitiría los recursos de la hacienda inquisidora y pulido, Jaime Caravedo sería el operador de tierra, que nunca partiría, pero sería el que colaboraría en todos sus procedimientos, y por fin, tras, ser construido, en la mar brava, Callao, partirían, de su letargo, en el Jazz Club, del Callao, La Punta, donde esperarían tres meses, y finalmente partirían, con un permiso de salida, que se les otorgaría, con un permiso de salida, que finalmente, serían, cambiada la dotación, de tripulantes, de la señorita Tazara, se le otorgaría un, señor, Woodcourt, y señor, Marco Oseña, Es así que, partiría, un Carlos Caravedo, un Toledo, un Matous, los dos últimos de Paga, marineros de Paga, partirían del Callao, la prensa, el comercio, la tercera, es así pues, de que las dueñas, escoltaría, esta nave, remolcándola, a su posición de arranque, como todas las naves, que partían en abril, un 24 de abril, esta vez sería, un 26 de julio, para la expedición Tangaroa, en su posición, mar adentro, recorriendo paso a paso, su destino, y donde, desde, supuesto, diferentes tomas, que se apreciarían, de la nave, finalmente, arriesgando su vida, sin tener conocimiento, de su familia, si estaban vivos, o no, siguiendo los pasos, de antiguos navegantes, del norte, usarían sus guaras, que son estos timones, largos, que se ponen a los costados, siguiendo, tal vez, los pasos, de un nailab, de un wiracocha, que dioses, que vinieron del mar, que tal vez, como el dios Tangaroa, era un ser, vivo, y que simplemente, fuera un recuerdo, lejano, de historias antiguas, de un, Tupac Yupan, que conquistara el norte, y finalmente, ellos, vislumbraran, los peligros, del alta mar, con las grandes olas, como podemos ver, gigantescas olas, que peinarían el océano, y finalmente, la expedición, tras un, tras un viaje épico, desde el Callao, hasta el medio del océano, un Carlos Caravedo Arca, un 31 de octubre, hace 50 años, lograría ver, su, su isla, la isla de Napuca, todas estas islas, eran huecas, con una piscina interior, y se animarían, a recorrer, orillas, despedirse, de sus habitantes, que subirían a bordo, habitantes, que saludarían, a la expedición, y que finalmente, esto de su carro, que la veo, decidirá, seguir su rumbo, y arriesgar la vida, un, 16, de noviembre, en Cahuí, en la noche, donde casi mueren, gracias a la Guara, Timón Prehispánico, que lo vemos acá, y, finalmente, como lo hiciera, Tupac Yupanqui, y lo comentara, Sarmiento, y otros escribas españoles, daría gloria para el Perú, gloria para el Perú, que desde el carajo, tras un viaje histórico, la nave terminaría, en la isla de Cahuí, en, perdón, en la isla de Facaraba, 16 grados, 22 minutos sur, a los costados, de la isla, y sería premiado, con el nombre, de Tuma Tangaroa, y hoy día, pasados, dos años, la Marina de Guerra, la Municipalidad de Miraflores, y, San Is, y de, la punta, le dieran, su medalla, cívicas, de Santiago de Sur, como vecino, ilustre, después, es así, de un carro carrabeo, arca, molesto, recibiría con, debe recibir con alegría, la medalla, la Marina de Guerra del Perú, medalla, el mérito naval, la Cruz Blanca, que me lo enviaran a mí, a su narrador, a su escena, su humilde narrador, de esta historia, de un gran hombre, que ya se acerca a la fecha, un 31 de octubre, 50 años de su viaje, esa ave, enfrentando las olas, y el viento, hace un presagio, hacia los cielos, despidiéndose, nos despedimos de Carlos Carrabeo, y esperamos a la fecha, el 31, para celebrar, con todos los peruanos, por su, por la expedición peruana, y si era el logro, con el, con el sello de partida, y el sello de llegada, es así, Mario Noxen, de la expedición, Tangaroa, se despide, hasta una próxima vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!